No, 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 tampoco la gente de correo tiene que estar... Va, dale, va. ¿Foto? No, no, estoy filmando. Foto con el ampai, ese es el manager, el boludo, que está controlando. Correte, correte, correte. 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 ¡Oh, oh, oh! 76.8, chancho. 76.8. Si, pero vamos, vamos de calor. 76. 76.8. Foto, foto de la entrega, foto de la entrega ahí. Ahí está, ahí está el documento que avala. No es exacto. No es exacto. Saca todo. El horno, barate, dame la ficha. Está teniendo el horno, boya, por favor. Está teniendo el horno, boya, eh. Pa, pa, para abajo, para abajo. Correte, corre, corre. Correte, corre. Me muere si ves 35. Es, tíate, 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 tíate. ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Martín! Yo se te lo pillo esto Martín. Yo puedo dar una bolida de 10 para que se... Ahora que vaya él. Ahora que vaya el naño. ¿Y el ganador? ¡75! ¡Levantá la mano! ¡Levantá la mano! Dale Córdate Nacho Nacho vs Canelo ¡El ganador! ¡Vamooo!